Hola, hola, me llamo Luis Salas, tengo 47 años, vivo en Suecia desde 1993. Varias razones, pero fundamentalmente fue por el tema de amor, reunificación de la familia. Yo vivía, bueno, vivía en dos ciudades en Chile, en San Antonio y en el norte de Chile en Tocopilla. Acá he vivido todo el tiempo en Estocolmo, en diferentes lugares de Estocolmo y ahora desde ya 10 años, algo así, acá en Masmo. En Chile, terminé la universidad algunos meses antes de viajar a Suecia, así que el trabajo en Chile fue solo unos meses. En Suecia, la situación de trabajo ha sido irregular, difícil, como para la gran mayoría. El último trabajo fueron alrededor de 7 años con niños y jóvenes en lo que se llama acá Fritilegare. La verdad es que es un pensamiento que siempre está dando vueltas, pero creo que no, creo que me eché raíces acá y creo que me voy a quedar acá. Sí, por supuesto, muchos recuerdos. Cosas como tiempo del deporte en el norte de Chile, béisbol, selección chilena en que participé. No, hay varios recuerdos. Yo me crié en tiempos de dictadura, fue lo único que yo conocí y, por lo tanto, hay una imagen de Chile como una sociedad terriblemente autoritaria, conservativa, represiva, que es muy difícil de sacarse de encima, eso está siempre dentro de mí. Poder escribir, poder publicar lo que tengo y lo que voy a escribir en el futuro. La idea de escritor es el gran plan de futuro. Me gusta la tranquilidad de Suecia. Me gusta, difícil decirlo para un latinoamericano, pero me gusta mucho el silencio de Suecia. Hay un silencio estructural en la sociedad que me hace sentir bien. Pienso de inmediato en el tema del racismo. Es muy fuerte vivir en un lugar donde tengas que justificarte todo el tiempo por el color del pelo, por cómo suena tu idioma. Lamentablemente el racismo ha crecido fuerte en los últimos diez años. Eso es una parte muy negativa de Suecia. Siempre me ha gustado el deporte. Apoyo a equipos de Baseball en los Estados Unidos. Y mi equipo favorito de Baseball es Boston. Las Medias Rosas de Boston. Algo que me preocupa mucho es la ilegitimidad que está teniendo el sistema político chileno. Cada vez vota menos gente. Y esto es una paradoja porque en el fondo también es algo positivo. El que menos gente participe está dejando en claro que el sistema tiene que cambiar de raíz. O va camino a convertirse en un sistema político cada vez más ilegítimo. Y eso no es bueno para nadie. Es el tema de cómo están creciendo en Suecia y en Escandinavia los partidos racistas. En Suecia hay un partido que está en el parlamento sueco y está a punto de convertirse en el tercer partido más grande de Suecia. Y eso es muy preocupante porque es un partido que tiene raíces nazis y que ya sea la tercera fuerza o camino a la tercera fuerza política de Suecia es realmente incomprensible y a la vez triste. Siento que esto ha sido valido en todos los tiempos y ahora más que nunca. Hay que ser uno mismo. Hay que ser uno mismo. Y eso significa que te traicionaste a la larga no tiene sentido. Así que trata de ser lo más auténtico que pueda. Aunque eso seguramente va a generar conflictos pero creo que es lo mejor que uno puede hacer. Yo sigo el béisbol internacional todos los años entre abril y noviembre. Soy cada vez más un fanático del béisbol. Bueno ahora con internet del béisbol no solo en los Estados Unidos sino que béisbol en todo el mundo. Es mi gran pasión en mi tiempo libre. Luis Salas en Facebook. En Twitter es L Salas M. He pagado muy duro la decisión muy temprano en mi vida de ser auténtico, de seguir mi propia conciencia. Eso significó conflictos directos con mi familia. Fue duro pero en ningún motivo estoy arrepentido. Siento que hay cosas que en la vida a veces son muy duras pero hay que hacerlo. Esa es la parte dura. Tuve logro en Chile importante en el deporte. Fui seleccionado chileno de béisbol entre los 11, 12 años como hasta los 18 años. Campeón chileno de béisbol entre oportunidades. Después estudié Sociología. Me gradué de la Universidad de Chile. Y ahora lo que me tiene muy contento es lo que he podido escribir. Hace muy poco publicamos un nuevo libro. Así que son como grandes logros en la vida. Extraño mucho, mucho. Extraño el contacto espontáneo. Ese contacto entre las personas. En Suecia hay una facilidad de comunicarse. Yo creo que en toda América Latina. Que la extraño muchísimo. Suecia es un país donde el contacto social no se da de esa forma. Se da a veces muy rígido y extraño mucho esa espontaneidad. Bueno, sí, la comida. Súper contento que por estos fenómenos de la globalización. En Suecia, en Estocolmo se pueden comer casi todas las típicas comidas chilenas. Así que eso no lo dejo nunca. Tortas de milhoja, empanadas, completos. Sí, eso es algo muy rico. Yo creo que algo importante para todas las personas que viven en otros países. Sobre todo cuando estamos en cultura con idiomas tan distintos. Formas de pensar muy distintas. Aprovecha esa experiencia de ser extranjero y transfórmala en arte. Seguramente a lo mejor puedes pintar, escribir, hacer música, cine, lo que sea. Pero date el trabajo de dejar grabado para el futuro esas emociones y pensamientos que te suceden al vivir tan lejos y en situaciones a veces muy difíciles. Déjalo grabado. Es importante. Este es el último libro que publicamos, Siete vidas. Y la verdad es que estoy muy contento. Ha sido una experiencia muy linda. Ha sido un año de trabajo intensivo. Y de lo que se trata son entrevistas que yo hice, más la historia de mi propia vida. Son historias de chilenos en Suecia. Y es un proyecto muy interesante entre Centro de la Multiculturalidad en Estocolmo con el Museo Nórdico. La idea es genial. Se trata de recopilar historias de inmigrantes en Suecia para el futuro. Porque cuando los historiadores del futuro escriban la historia de este país en este tiempo, ninguna historia de Suecia va a estar bien escrita si no se incorporan lo que fueron las vivencias de tantos extranjeros que estamos acá. Alrededor de cerca de 2 millones de personas. Entonces, en este libro contamos diferentes historias de personas que llegaron desde el año 74 hasta después de los 90. Un libro lleno de emociones y de pensamientos. Mira, yo quiero aprovechar esta oportunidad y dar un saludo a todos esos chilenos que sufrieron la tortura y que llegaron acá, que fue la primera generación de chilenos exiliados. Y que venían tan heridos, pero tuvieron muchos de ellos, muchos. El valor, el coraje de transformar sus heridas, su dolor en fantásticas obras de arte. Hay libros en Suecia que son realmente impresionantes. Donde cuentan, en diferentes estilos, diarios de vida, novelas, libros de prosa política, etc. Cuentan sus vivencias de lo que fue el infierno de vivir la dictadura en Chile. Un homenaje, un pequeño homenaje a todas esas personas que se atrevieron a transformar el dolor en arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!